hola perros canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estamos en la instalación de la tienda del canario puntocom y os voy a decir lo que no a la ley animal porque porque nosotros queremos los animales amamos los animales respetamos los animales y sería el colapso de la canaricultura es decir mira todo esto los pedidos que más o menos vamos sacando ya hemos dado a dos trabajadores en el té a dos trabajadores le hemos dado en el té a dos mira los palés cómo vamos que no paramos y ya hemos dado dos personas de este dos personas de este porque porque primero como salga la ley animal nosotros cuidamos los animales y nos ama la pasión de los animales y estas personas están trabajando aquí dos personas en el té 2 no una sino 22 de nuestra empresa 22 personas en este y así vamos y si queréis que esto porque esto genera impuestos que genera puestos de trabajo amamos los animales yo no conozco al señor al señor es de la nueva ley animal no conozco ningún ave que esté abandonada ni uno ni uno de nuestro adicto ni uno ni una vez nos afecta a nosotros directamente que los perros abandonan pues yo estoy en contra de los perros abandonados no quiero que se abandonen los perros la verdad no quiero pero que eso ya está que se castigue fuerte pero aquí no tenemos que pagar todo justo con pecadores que decir castra pero estamos locos están locos este gobierno se ha vuelto loco estamos locos ya joder yo estaré el día 20 de marzo apoyando yo lo estaré apoyando 100% no a la ley animal esa ley no me representa no me representa yo estaré defendiendo tus derechos y si tú te ves si tú me estás viendo desde españa debería ir porque esto una injusticia una injusticia nosotros amamos con toda nuestra pasión esa ave yo nunca conozco a nadie que abandone esa ave para eso ahí estarse prono y estar todo es decir todo esto con control lo único que quiere es saquearnos que es lo que quiere saquearnos este mierda de gobierno que es una puta mierda que es lo que es una mierda me da igual porque digo claramente lo único que quiere es tajar tajar y tajar y jodernos como nos está jodiendo subiendo los carburantes todo todo se sube el sueldo a nosotros como trabajadores nos suben tengo que ser gente inspecciones por todos lados venga ya hombre vete ya al puto carajo que lo que tiene que hacer de la puta nueva ley animal que es un pedazo de cabronazo me da igual que lo que es un cabrón que que en teoría es un niño pijo de mierda que lo que un pijo de mierda que no ha visto un puto perro en su puta vida ni sabe lo que un animal ni lo que nosotros queremos los animales la verdad el día 20 yo estará ahí lo digo porque estoy completamente cabreado que nos estén jodiendo como nos tengan que joder nosotros nosotros las parerías como la mía compramos lo que sobra los criadores y eso se llama colapso 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 es decir los criadores tienen un excedente de paro la parería yo como yo pago un 21 por ciento de la ave que vendo para coger para hospitales para toda la mierda que que dicen yo y todas las parerías y después la parería revenden y gana un poco de dinero y pagamos ese IVA porque yo pago IVA yo yo cuando tú me compunabas yo pago un 21% ojo y eso es lo que quiere esto tanto chiringuito y tanta mierda chiringuito que lo que tenéis chiringuito 20 mil millones el ministerio de igualdad y ahora a los transportistas que estamos que estamos aquí para todo venga ya hombre y vete al carajo que lo que tenéis que ir al carajo mierda que es lo que queréis joder el puto país este ya que lo que están haciendo ideas políticas me dirá tú que eres político no no yo voy allí que me representa un partido político otro me da igual yo voy a mirar por el derecho de todo que no están jodiendo a todo a todos a todos tras por todo subiendo todo por las nubes como estamos este desempleo y ahora se van a meter con los aficionados de las aves venga ya hombre y vete al carajo señor sergio vete al carajo ir al carajo ya que doy una una garrapata asquerosa garrapata que lo que sea que está ahí hundiendo este país nosotros queremos los perros queremos todos si no hubiera cazadores que pasaría con las plagas de conejos de esto de lo otro venga ya hombre venga hombre metiendo con los agricultores con todo el mundo ahora se mete con nosotros porque no podemos criar pájaros pero que espero pero vamos a ver dónde hemos llegado que ni ve hemos llegado ya que ni vemos llegar a que ni ve decir ya tienen que decir bien lo que tenemos lo que no tenemos que crear y lo único que quieren lo único que quiere para que pasen por caja tu núcleo para decir a cobrar 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 lo único que quieren yo me manifestaré no a la ley animal porque soy una garrapata estáis hundiendo este país me da mucho cara que haya chavos trabajadores dos padres de familia en este dos padres en este por culpa de ustedes por ustedes y yo defenderé yo defenderé yo defenderé tu derecho me manifestaré con una foto de mi niña con una de estos de pájaros si esto maltrato que venga dios y lo vea venga hombre yo amo los animales los amo los quiero me voy a mí que lo que tengo que hacer y lo que no venga ya hombre no tengo yo mierda de papeleo para tener más ahora eso sí hacienda esto los otros inspecciones cada 23 pagando trimestre y rpf la luz por las nubes en geiro al carao y trabajado una puta vez que lo que tenéis que hacer ya señor sergio trabajado una puta vez que tú trabaja de mi impuesto de lo que yo estoy currando de lo que esta gente se levanta por la mañana para trabajar de eso hoy pagando y pagando de todo que eres soy una banda de flor garrapata lo que soy mezquino estoy ya harto de ustedes que es lo que soy una garrapata que estoy hundiendo este país ahora me llamarán ultra derecha ultra derecha ultra derecha de ultra necesidad estamos nosotros farto ya de que cambia toda esta puta mierda bueno señores disculparme y el día 20 os espero allí yo os representaré un saludo